Este resumen es irreal y grosero, las opiniones emitidas carecen de veracidad y debido a su contenido nadie lo debe ver. El original y no el de Temu, el jefe tribal Roman Reigns y cuando regresa a Roman Reigns automáticamente SmackDown sube su nivel. Si, así de bueno es Roman. Y vamos a hablar de lo bueno y de lo malo porque si, hay cosas que, son pésimos. Caca Tulio, digamos las cosas como son, la caca. Y vamos a hablar de todo eso a continuación porque arrancamos con lo que les vengo diciendo. Arrancamos con el segmento de Cody Rhodes, de The Bloodline y de Kevin Owens. Y aquí si se pasaron de berenjena. Porque mira, yo no tengo problema en que Cody tenga el segmento con Solo Zico así, Solo Zico hablando de que Roman Reigns fue el que interrumpió y que si no fuera por él él fuera campeón. Aunque nosotros sabemos que no es cierto. No hay ningún detalle en eso. The Bloodline se iba a meter a atacar a Cody como siempre y aparece Kevin Owens con una silla para hacerle el salve a Rhodes. Todo bien hasta ahí. Y aquí comienza entonces triple cagada y la sección de cosas que no entiendo. Cody Rhodes le quitó el título a Roman Reigns, al jefe tribal, al más Big Boss de todos los Big Boss que existían en WWE. ¿Por qué chingados tiene Cody Rhodes que estar regalando oportunidades? Cody Rhodes había mil y una formas de poner a Kevin Owens como number one contender sin tener que poner al campeón prácticamente obligando a Kevin Owens a aceptar una lucha por el campeonato. Es que no tiene ningún puto sentido, no tienes una incoherencia a lo que está haciendo Triple H con esto. ¿Él cree que con esto va a vender a Cody Rhodes como un gran sujeto que le da una oportunidad a alguien que la merece? Pues no, el mismo Kevin Owens lo dijo en el roster hay muchos que pueden merecer una oportunidad. ¿Por qué chingados no dijiste Cody Rhodes sale y se inventa un torneo, un Battle Royale, qué sé yo qué carajo, y Kevin Owens termina llevándose la victoria? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en SmackDown? Que no existe ningún heel creíble para poder enfrentar a Cody Rhodes. Entonces por eso se tienen que inventar esta clase de pendejadas para poder tener una lucha. El problema no es que Kevin Owens sea el number one contender, nadie tiene problema con eso. El problema no es que vayan a dar una mala lucha porque estoy seguro que va a ser una gran lucha. El problema es la forma, la forma tan pendeja que se sacaron del bolsillo para poder poner a Kevin Owens contra Cody Rhodes. Porque se supone que Randy Orton es el que tiene que estar ahí, es el feudo que todo el mundo está esperando. Pero Triple H se le ocurrió la brillante idea de mandar a Randy Orton a hacer un feudo en Monday Night Raw cuando en SmackDown no tienen absolutamente nadie. Mandas a Randy Orton que podía ser el mejor heel, el más creíble en este momento, y lo mandas para Monday Night Raw que está de las mil maravillas, que tiene de todo. Y dejas a SmackDown que está en la mierda con menos. Entonces se tienen que inventar esta clase de pendejadas para poder justificar una lucha por el campeonato. La verdad esto no tiene ningún sentido, criticaban a Seth Rollins cuando regalaba oportunidades, pero como es Cody y estamos en luna de miel todavía, nadie lo critica y todo es belleza. Aquí sí es válido, pero con Seth Rollins no lo era. Para mí es una pendejada la manera en que se lo inventaron, pudieron haber hecho cualquier otra cosa. Pero en fin, se confirma al final por parte de Nick Aldis que tendremos en Bash Merlin Cody Rhodes contra Kevin Owens. Y de ahí nos íbamos a la división en parejas porque se enfrentaba a Street Profit contra A-Town Under. Esto es parte de un mini torneo de la división en parejas para encontrar a los number one contenders. La lucha estuvo normal, la verdad. Esto de Grayson Waller y Dustin Durie ya se está demorando. Ya hace rato tenían que haberse parado de esa pareja, pero prefieren seguir teniéndolos juntos para continuar humillándolos, ustedes saben, ¿no? Y a Street Profit ya es hora de que regrese a la órbita de los campeonatos. Ya tienen buen rato sin ser campeones. Yo creo que ya es momento. Street Profit son queridos, son muy buenos en el cuadrilátero. Y si no pegan esta vez, yo creo que ya tenemos que ir pensando en el run en solitario de Montes Ford. La división femenina, la verdad, no tuvo absolutamente nada. Jake Cargill contra Alba Fire. Aquí escuché a muchos, ¡ay, mira, es que Jake Cargill mejoró! ¿Cómo carajo te das cuenta que mejoró en una lucha tan corta? Yo no comprendo. ¿Cómo yo puedo decir que alguien ha mejorado si no tiene luchas de más de cinco minutos? La verdad, yo no le veo mejoría a Jake Cargill. Lo siento. Si a mí no me da una lucha de por lo menos diez minutos en solitario, yo no te puedo decir si mejoró o no mejoró. Esta lucha valió para madres. Es lo mismo de siempre. Jake Cargill venciendo rápidamente a su contrincante. Y por ahí que aparece, aparece y aparecen y aparecen para atacarla. Y que Naomi ataca a Blade Avenford y el clásico de la face contra la heel. Pero yo no veo cómo carajo juzgan que mejoró Jake Cargill con una lucha tan corta. Ok, escena Midgar. L8 Knight con el campeonato de Estados Unidos y qué bien se ve mi caballo con ese cinturón. Por fin dejamos atrás al pendejo de Logan Paul y podemos ver el futuro con L8 Knight. Santos Escobar salió a darle cara. La promo estuvo cool. Me gustó eso de Escobar. Sí, estuvo cool. Estuvo chido. Teníamos un combate de Santos Escobar contra Andrade por la oportunidad de enfrentar a L8 Knight. Y la verdad, ¿qué les digo? Se metió hasta mi abuelita. O sea, estaba Baron Corbin, Apolo, Berto Humberto, Ángel Garza, Electra. Carmelo Hayes, puta madre. Yo pensé que también Michael Cole se iba a meter. Al final termina llevándose la victoria Santos Escobar, que era lo obvio. Que era lo obvio. Y espero que no tengamos un feudo de México contra Estados Unidos, donde Estados Unidos sale venciendo porque es Estados Unidos y es el mejor lugar del mundo. Ya siento que se aproxima un feudo de Russell contra John Cena. Espero que no, porque en cuadrilátero puede ser bueno, pero por lo menos arrancamos con buena forma el reinado de L8 Knight. Oh, gloria de las glorias. ¡Me lleva la cachetada! Y nos volvamos a la otra lucha por el mini torneo de parejas. DIY se enfrentaba a Pretty Deadly. La lucha estuvo bien, tampoco voy a exagerar, pero estuvo bastante cool. Se lleva la victoria DIY y entonces se van a enfrentar la próxima semana DIY contra The Street Profit, que eso sí va a ser un combatazo, señores. Va a ser un combatazo. Es así, estoy seguro que va a ser buenísima. Y de ahí va a salir entonces los retadores para los campeones en pareja. Ya no sé si es tanga loca, solo se toca o toma tanga, no sé la verdad. Ellos tienen la free world rule, no sé quién es el campeón, pero bueno. Y de esto nos llevamos al main event porque el The Bloodline salía al cuadrilátero una vez más. Tangaló ahí cargando el título como no debería. Ni siquiera le han cambiado las placas. O sea, significa que ellos no van a durar mucho con los campeonatos. Pero eso lo veremos después. Termina el SmackDown con la aparición de Roman Reigns. Sí, la aparición de Roman Reigns termina madreándose a todo The Bloodline. Solo Zicoa se salva, lo jalan fuera del cuadrilátero. Y se salva. Roman Reigns toma el collar. Ustedes saben, el collar samuano que es más importante que cualquier campeonato. Y al final ya como que vamos a pelear por ese collar. Hermanos, hablando sinceramente. A mí solo Zicoa yo no lo puedo tomar como un oponente serio. No lo puedo tomar como algo que pueda afectar a Roman Reigns. Lo ves al lado de él, lado a lado. Y no. Gracias al cielo se lesionó Jacob Fatou para solo. Porque si no, créeme que se le hubiera comido el proyector. El mismo Jacob Fatou. Porque es mucho más amenazante que solo. Solo no vende absolutamente nada. Y para que estés en un segmento con Roman. Y la verdad no generes nada tú. Hermano, ¿qué va? Es porque no funcionas. Ya vi críticas sobre Roman Reigns por su actuación anoche en el segmento. Muchos en habla hispana comenzaron a decir que ya regresó el Superman del 2016. Que ya regresó el Roman Face. Que no tiene expresiones. Que esto y que lo otro. Hermanos, 10 minutos llevaba como Face. Y ya lo estamos criticando. Dejen que el tipo desarrolle. Tiene como 3 años y pico de ser Gil. ¿Qué esperaban que WWE, que Triple H se sacara de la manga un feudo de Gil contra Gil? Estamos en WWE, señores. Muy pocas veces vamos a ver un Gil contra Gil o un Twiner contra Gil. Vamos a ver Face contra Gil. Por favor, no se hagan los tontos de que... Ay, es que yo pensé que iba a ser el mismo jefe tribal. No va a ser el mismo. Pero hay que ver cómo se cocina el personaje. Hay que ver la evolución de Roman Reigns. A ver si de verdad regresamos al Superman del 2016. Por lo menos, hay una diferencia. Que Roman Reigns en este preciso instante está siendo apoyado por el público. Cosa que en 2016... A veces. Así terminaba entonces SmackDown con nuestro jefe verdadero, jefe tribal en alto. Y pues sí, el final estuvo muy parecido a lo que fue SummerSlam. Así que tampoco fue muy grandioso. Roman Reigns no dijo una mierda. Entonces, ¿qué les digo? Ni con Roman Reigns mejora SmackDown. Si lo comparas con las porquerías que nos han dado en el último mes, esta vaina fue una maravilla. Fue como un SmackDown post-WrestleMania. Pero aún así fue malo. Aún así no fue de que... Oh, wow, la gran maravilla. Pero por lo menos levantó un poquito de semanas anteriores. Yo le voy a poner a este SmackDown la calificación de 4. Sí. De 4. Y eso gracias a nuestro jefe tribal. Si no, le hubiera trabado un 1 otra vez. 4 para este SmackDown. Pero déjenme aquí sus comentarios. Y recuerden dejar su like, señores. Por favor. Y también suscribirse. Tenemos más del 50% de personas que ven nuestro video y no se suscriben. A su amigo, a su amigazo. Suscríbanse al canal con las multicuentas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. En el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.